El colegio Pensé que le podría ofrecer parte de mi almuerzo y pan con miel Si das amor, tendrás amor, y para todos alcanzará Si das amor, tendrás amor, pues la clave del amor se encuentra al dar Hoy mami me pidió si a mi hermano Agustín le podía regalar mi más cómodo burín Y al dárselo con gusto a él, mamá me dijo ¿Sabes qué? Hoy día un nuevo pateón seguí Si das amor, tendrás amor, y para todos alcanzará Si das amor, tendrás amor, pues la clave del amor se encuentra al dar Cuántas cosas tengo yo me puse a pensar Parece que al dar recibo mucho más Mis padres me enseñaron que ser feliz consiste en entregarlo todo y así decidir Si das amor, tendrás amor, y para todos alcanzará Si das amor, tendrás amor, pues la clave del amor se encuentra al dar Si das amor, pues la clave del amor se encuentra al dar Pues la clave del amor se encuentra al dar Pues la clave del amor se encuentra al dar